Hola, hoy vamos a aprender a tocar These Boots I Make For Walking, de Nancy Sinatra. A ver que tal nos sale, empezamos en Mi y le vamos a dar el bajo. Chau, 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 chau. Y todo el rato es igual, ya la siguiente estrofa, you keep laying when you want to be 30. Y ya todo el rato, luego, el final, después del bajo. Are you ready, Boots? Start walking. Bien, lo hacéis eso, que parece que queda bien, y vamos, pues ya para que no quede la canción tan sosa. Bueno, como veis, es muy sencillita, en Mi, y vais alternando, y siguiendo, los epitanos. Y ya la canción. You keep saying, you've got something for me. Something you can't love, but don't feel sick. Y aquí le vais a dar el bajo para que en el A. You'll be missing when you should be missing. And now Sol's here, en Mi, else is getting all your best. Y pasamos a Sol, en primera inversión. These Boots, these Boots are made for walking. Mi menor. At the time, just, these two. Sol y Mi menor. Otra vez en Sol. One of these, these, these Boots. Mi menor. Y aquí hacéis una pausa. I'm gonna walk all over you. Y empezáis con el bajo otra vez. Cuando llegáis a La, saltáis otra vez en Mi. Y ya lo cantáis, Sol y otras dos estrofas. Son exactamente iguales. Y luego lo del final, eso que ponía. Que es de cuerda y bajo. Are you ready Boots? Start walking. En Mi Bebol. Hacéis el slide este. Al Mi. Bueno, como veis, es muy sencillita. No tiene gran complicación. Y bueno, es chula de tocar. En la letra, con los acordes, los cuelgo en el blog. Y bueno, a ver qué tal nos sale. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.